Música Me llamo Ismael Moriano y estoy cursando el grado de Criminología en la Universidad Isabel I. Para mí es una experiencia nueva, atractiva y resulta pues la verdad todo un impulso en mi vida y en mis años actuales. Antes estudiaba Director de Seguridad, lo acabó y se metió en Criminología, entonces son como mucho más tiempo que pasa estudiando. Mi padre fue paracaidista cuando él estuvo en el ejército, entonces quiero seguir su ejemplo. Yo me he decantado por la seguridad privada como mi carrera profesional, entonces al estar en punta de lanza de nuestro sector necesitas esta formación continua, continuada y el grado de Criminología me supone lo más completo en Iberseguridad. Vas compaginando, vas estructurando, vas cogiendo materias. Me permite hacerlo de esa forma que yo creo que en una presencial pues esto es lo que hay, esto es lo que hay, esto es lo que hay y te tienes que adaptar. Entonces yo trato de que la universidad se adapte a mí. Se tiene que encargar de nosotros, que tengo una hermana y por ejemplo por las mañanas está mi madre trabajando, cuando se encarga él de todo y siempre trabaja por las tardes, estudia por las mañanas y parte de la noche. Está bien porque puedes estar desde casa sentado en el sofá, estudiando con tu ordenador o portátil, entonces hay gente que vive fuera de ciudades, que les pilla bastante lejos la universidad, entonces es mucho más cómodo. Todo se está poniendo online de moda, en mi colegio también. Yo se lo digo que realmente es muy parecido a la forma como estudio yo, o sea, él tiene la tablet, todos los libros del colegio están descarregados allí. De ahí saca las asignaturas, de ahí saca los ejercicios y es realmente la misma forma que estudio yo en casa, con la variedad de que él va a clase presencial. Se habla de la brecha, la brecha comunicativa, la brecha online, pero es que realmente la brecha no existe, es que no lo percibimos. El clima de contacto que yo tengo con los compañeros de estudio, del aula virtual, es que no existe una distancia más allá de la física. Esta forma facilita mucho más porque el contacto puede ser las 24 horas incluso. ¡Gracias!